Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alex Loza. Yo soy el director y fundador de Loza Studio and Atelier of Figurative Art. Es un taller en el cual yo enseño los métodos clásicos de dibujo y en las pasadas semanas he recibido emails de muchos amigos de Latinoamérica pidiendo información sobre cómo dibujar o cómo empezar el curso de dibujo de Charles Barg. Como pueden ver aquí atrás tengo un ejemplo que estoy dando aquí en la escuela donde doy clases y me gustaría compartir con ustedes unos pequeños minutos semanales si se puede de cómo hacer estos dibujos. Ustedes lo pueden hacer en casa lo que yo voy a hacer es que voy a poner alguna de esas plates o esas láminas en un formato PDF para que ustedes puedan sacarle copia en casa y puedan hacer este ejercicio. lo que van a necesitar y voy a poner una foto sobre esto. Es obviamente las láminas, un papel de dibujo, lápices del carboncillo. Aquí en Estados Unidos le llamamos Charcoal y vamos bajo los códigos de HB, 2B, HB que viene a ser el lápiz número 2 o lápiz regular que se usa. Este sería como su tono neutral y el 2B que viene a ser un poquitito más oscuro que el HB. Este en algunos lugares lo venden como medium, hard, soft, hard siendo HB y medium, 2B y creo que 4 veces super soft después 6 veces extra soft. Voy a hacer más investigación y ahí les puedo poner en español o si ustedes me pueden mirar un email o un mensaje diciendo cómo se ponen los grados allá en sus países y así podemos entonces aplicarlo al video. Aparte de los lápices van a necesitar una cuchillita para sacar punta a los lápices porque si pueden observar la punta es bien larga y la razón que uno no quiere dibujar con un charco de punta pequeña es porque cuando pasemos a la tercera etapa o segunda dependiendo de la placa del sombreo se usa el lado, el costado del lápiz para sombrear en vez de sombrear usando la punta. Entonces lo que quieren hacer es buscar un tacho de basura, cortar esto cuando lleguen casi a una media pulgada, una pulgada sería lo ideal con papel de lija lo pueden engraparar a un pedazo de madera como yo hice, nada del otro mundo y en un recipiente de cristal lo ponen con un tipo de embudo en papel y ahí lijan el papel, el lápiz así usan este, el polvo que quede o el charco que sobre, lo pueden usar para otros dibujos, para otros exámenes, perdón diré otros ejercicios que más adelante les puedo enseñar también, van a necesitar aparte del lápiz y cuchillo, una baja, un palito de anticucho o pinchos o como le llamen, es un palito de madera, si no tienen este y tienen a mano uno de esos palitos de tejer, pueden usar uno que sea delgado, no tan ancho, del delgado del palito de anticucho, este tape, cinta, cinta adhesiva, asegúrense que sea de las de, bueno aquí le llaman drafting, la que sea de, de, para dibujar, porque así entonces cuando despeguen o arranquen al terminar el dibujo, cuando arranquen el, el, la cinta adhesiva de su papel, no les dañe, entonces busquen uno que, que no dañe la superficie de su dibujo, y por último van a necesitar, este, le llamamos aquí el needed eraser, ese borrador de, de gráfica, creo que le llaman en otros países, vienen como unos cuadraditos, no tengo aquí uno nuevo, pero lo bonito de esto es que ustedes lo pueden moldear, si es que tienen que borrar, digamos una línea pequeña, un espacio pequeño, lo pueden moldear así, chiquito, si tienen que, moldear una área más grande, usan esto, y lo bueno de esto es que se limpia solo, este, nomás lo tienen que estar, agarrando como si fuera la plastelina, moldeándolo, y otra vez, se emblanquece, esto les puede durar unos cuantos meses, dependiendo cuanto ustedes, este, dibujen, no, porque llega un punto en que se pone tan cargado de, de este, de charco, de carboncillo, que entonces ya no, no se blanquea tan rápido como, como este, si fuera nuevo, entonces lo primero que vamos a hacer es, yo les voy a, en mi página, que se llama losastudioatelier.com, o en este video, cuando lo pongan en YouTube, voy a poner el link, donde ustedes pueden bajar el formato PDF de los materiales, les voy a añadir esta, esta lamina, que son tres etapas, y, este, algunos puntos, que ustedes pueden repasar, ya sea, cuando tengan acceso aquí al video, ustedes pueden repasar, por medio de la lectura, de como, este, empezar un dibujo BARC, el libro de Charles BARC, se llama en inglés, BARC Drawing Course, que es el curso de dibujo, Charles BARC, este, les puedo poner un historial, de, por qué se usa, cómo se usa, cómo se empezó a usar, y, muchos quizás en Latinoamérica, que yo sé que, hay algunos países que ofrecen, entrenamiento clásico, quizás no en las universidades, pero, hay talleres, o ateliers de, artistas, que han venido, especialmente de Europa, o de Estados Unidos, que han, se habrán mudado, que usan ese tipo de técnica, y la razón es porque, el propósito de la, del curso, es de que, ayuda a entrenar a tu, tu vista, a poder, mirar, este, cosas simples. Usualmente, cuando dibujamos, nos gusta ver, digamos, la nariz, el ojo, y tratar de captar, el, el parecido, de ese ojo, de esa nariz, de esa oreja, de esa boca, y pensamos de que, si, si captamos el parecido, de esos, eh, áreas, entonces vamos a poder captar, el parecido de una persona. Pero eso, lamentablemente, este, es erróneo. Nosotros tenemos que ver, el, la forma general, de, de lo que estamos dibujando. Si fuera un rostro, por ejemplo, lo, empezamos de grande, chiquito. Eso, eso significa, por ejemplo, la forma de mi cabeza. Que, este, que forma es, la distancia, digamos, del, de esta área de mi cara, hacia la base de la nariz, de la base de la nariz, hacia la, la mandíbula, la parte de la quijada, la distancia de, de esta área a la punta, donde se empieza el cuello, donde termina el cuello, y empieza lo que es, los hombros, eh, todo eso. No, tenemos que ver distancias. El, el, la, la clave, de un buen dibujo, está, en, medidas. ¿Cuánto tiempo te dedicas tú, a medir distancias? Y remedir, y comparar, de que, estés haciendo eso bien. Por ejemplo, otro ejemplo, rapidito. Porque, quiero dejar estos, 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 cursos, entre 5 a 10 minutos. Por ejemplo, digamos, que estás haciendo una medida, del, fin, de esta, este, de la ceja. ¿Cuánto, cuán, cuán, cuán larga, o cuán atrás tengo que ser esa línea? Pues, usas, la barra, derecha, que, se la voy a explicar en el próximo video, y mides de aquí, del lado derecho, hacia esa, al final de esa línea. Y la aplicas acá. Si quieres ahora, ver, si tu línea está, correcta, entonces, vienes a la, línea izquierda, a la barra izquierda, y mides de aquí, hacia ese punto. Y comparas. Si quieres, reafirmar, por tercera vez, de que, estás haciéndolo bien, puedes usar la barra, base, o la barra, de arriba, y, comparar, esa distancia, otra vez. ¿Sí? ¿Viste? Lo tengo, perfecto. No te confíes, de que, si esa línea está bien, de un lado, va a estar bien, total. Quizás, la distancia, aquí, aquí, esté bien, pero, uno no sabe, por eso, uno tiene que volver a, remedir, mides de acá a acá, para ver que, si la posición, esté bien, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Si quieres usar las puntas, puedes medir ese ángulo, y ver la distancia, ¿no? Que caiga bien. Busca muchas formas de cómo darte cuenta de que esa línea, o ese punto, está bien puesto. Y eso es lo que nos ayuda a conseguir el parecido, ya sea de un retrato, de una figura, de una naturaleza muerta, aquí le dicen, en inglés llaman steel life, un bodegón. Hay diferentes formas. Entonces, siempre es la medida. Este, como dije anteriormente, este curso, te enseña a tomar medidas mediante, con tu vista. El, 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 el palito este, te ayuda al comienzo, porque el ojo no, necesita aprender eso, ¿no? Michael Angelo decía, de que cuando uno no tenga con qué medir, tome las medidas con el ojo. Eso quiere, requiere, mucha práctica. Este, yo, ya llevo haciendo esto más de 15 años, pero siempre agarro el papel, el, el palito, para confirmar de que mis medidas están bien. ¿Por qué? Porque a veces la vista nos puede fallar, dependiendo la edad, dependiendo si, este, tenemos algún problema de visión. Entonces, nos puede a veces fallar, pero entonces, tomando distancias que son más precisas, nos puede ayudar a crear un dibujo más. Más parecido, más proporcionado, y, tú te vas a divertir, ¿no? Este, al comienzo, esto parece un poquito tedioso, que, tanto tengo que estar midiendo. Todas estas líneas no hacen sentido. En el próximo video, te voy a enseñar, como atacar este dibujo, como empezar este dibujo, sin sentir de que, ah, no, que cansancio. Este, espero que tú disfrutes esto, igual como yo lo he disfrutado. Si tienes preguntas, mándame un email a losastudioatelier, arroba, gmail. Lo voy a poner también en, en el video, para que envíes tus preguntas. Este, puede entrar a mi página web, otra vez, losastudiotelier.com, y ahí tengo un área donde lo puedes contactar, enviarme tus preguntas. Y yo, con mucho gusto, te contesto. Voy a poner estos videos, posiblemente, semanalmente, o si no, cada dos semanas, dependiendo mi horario, porque ahora yo estoy dando clases en, en mi estudio y aquí en esta universidad, en la cual, ahorita me tienen un poquito ocupado dando tres clases. Entonces, este, siempre voy a sacar, voy a tratar de sacar mínimo cinco a diez minutos para grabar otra vez este curso y así tú puedas, este, disfrutar este, 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 este entrenamiento y te pueda ayudar en tu, en tus próximos dibujos. Bueno, hasta luego. Gracias.